Ojo que los azules son Stoppen Y los rojos es una mezcla entre Eura y Guardianes del Limbo Entre Taberna y Guardianes del Limbo contra Stoppen Uy vean ese combate, ¿quién ganará? ¿Predicciones? Este es el team de Rock Manson por aquí Ojo que tenemos por acá Ositas Ay, Yopuka por parte del equipo rojo Uy no, no puede ser, por parte de los azules hay dos pandas Feca por parte de los Bells, sí Es Guardianes del Limbo y Taberna en conjunto contra Stoppen Completamente contra Stoppen Todos estos son de Stoppen los azules Limbo dice Sierra Eura es de Taberna y Luis Vélez de Guardianes Están los dos en colaboración contra Stoppen Ah no, por parte, está bueno el combate porque por parte de los rojos también tienen doble panda Eso está bueno Eso está bueno Pagüino Y yo también le voy No mentiras, no sé por qué equipo Dice Orsierra que le va a 10k limbo A los rojos Recuerden que esto es lo que se vive en el servidor Eras, combate de Perkisho 11 de 9 14 de 6 Vamos a ver qué hace el panda 11 de 9 Tiene el Dojo Debilidades A Aji Levanta Uy, le da fallo Le quedan 3 Dice error Azules Dice Orsierra Saca PM Recuerden que los rojos son guardianes del limbo Colaboración con Taberna Y los azules es completamente Stoppen en el servidor Eras Entendí mal, yo voy por Stoppen Entonces va por los azules bro 10k Stoppen Azules Yish Tienen dos Ocras también Uy, uy, uy Salió el lancero por parte del equipo de Stoppen Y el equipo rojo también tiene su lancero Recuerden que lancero da pa Y ese 30 mecasas Stoppen Ahí le va bajando Ojo que el equipo rojo está interesante Tiene Jopuca y Feca También van doble panda Tienen Sacro, Osa Solo tienen un Okra Mientras que por parte del equipo azul Tienen doble Okra Creo que el equipo rojo no tiene doble Okra Solo tiene uno Ahí está Rock Le quedan todavía 10 de 2 Ojito Va Jopuca Vamos a ver que hace el Jopuca Va arriba sacando PM Molestando Al panda 11 de 6 Dime lo Or Son 45 personitas Ahí dándola toda Ahí hace el cambio De una vez van por el Osa Stoppen Que son los azules Va con Perko Mez y yo voy al camello Y de ahí nos hablamos Hágale que usted sabe que conmigo No hay pierde De una Deje cargando el celular Entonces ahorita lo cojo Y estoy pendiente Latigazo Chao Chaferciño Estas alas que tienen Mano Que hijo Y tiene caramelo Tienen dojo También Dicenme ¿Puede subir el volumen A los hechizos? Sí, claro 3.327 Ojo que se viene el Osa Por parte de Eura Taberna por aquí Colaboración con Guardianes Del Limbo Versus Stoppen Servidor Eras En pleno pueblo Latigazo También para el equipo Chao Chafer Lancero Y ojo porque es que Al equipo azul Tenía dos El equipo rojo Ya no le queda Ningún lancero Los azules Son defensores Atacantes rojos Vale, bro Se viene Uy Sarresis Que tiene Mano 16 2 Intenta bajar algo De pano Lo logra Le quedan 14 Se da palabra De espina Le queda Uno Tiene también Caramelo Y tiene Ojo Tres 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 mil Tres mil Seiscientos Cincuenta y siete Viene sacro Por parte De De Estes Guardianes Creo que este man Es de Guardianes Sana Lo pone a gastar Para ahorita Al panda Lo hace bien Ocho de cinco No tiene No tiene No tiene ningún Estado Y las resist Están regulares Ambos equipos Son muy buenos Y obviamente Tienen experiencia Hoy le da fallo Dominio de martillos Castigo El dopeula A ver si Deshechiza De pronto Alguno Nada Vamos a ver Que hace Ese doble Panda Panda encima Del otro Pagüino Y Que es Abel Ambos son De Guardianes Ay 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 Empieza A dar Debilidades Ojo Que viene El panda Por parte De No Mano Wikis Por parte De los azules David Saluditos Como estas Bienvenido El Barbosa Vamos todos A dejar esos Pulgares Arriba Es de Yesisi Es la cagada Ojo Que manda Lejos Mantiene Los pandas Distante Vamos a ver Que quieren Hacer Bien Bro Eso va David Va Debilidades A fuerza Vamos a ver Que hace El panda Por parte De Stopen Que son Los azules Defensores Oh que está Desechizando A todo El mundo Mano Los desechizó Los desechizó Y no falló Ni una Que buen Que se Por parte De este panda Hijo de su Madre Le quitó Todo el busteo A todo El mundo Así Si Como le quita Ese busteo Este celosa De Stopen Araquil Araquil Estos Estos También son De guardianes Este Ocrita Es de guardianes Va Okra De Stopen 20 De 5 Y esta banda Si está Cargadísima Vamos a ver Que hace Y va golpeando Reduro En masa Lo hace bien No tenía resistencia Queda 8 De 9 Viene el Feca Que este Feca También Creo que Slayton Es de guardianes 12 De 6 Esas alas De ceden Y ásperas ¿No? Ok Hace la de Goku Liberación 4.367 3.625 Ojo que le da fallo En la inmunidad Muchachos Y le queda Con 2F En el chatcito Ay 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 No puede ser Le da fallo Suelta Chafer Que bonito Que bonito Está ya Duro Ese panda Mano Están rompiendo Por parte de Stopen Que son defensores Tenemos Yopuka 17 De 5 Va a intentar Placar No No Parses Equipo De los rojos Es el día De fallo De ellos Han tenido Mucho fallo Ahí el sacro Va 13 De 7 Este sacro Hace pvp Toxitur Toca decirle Es roliño Castigo Tengo os Como ven ese combate No está nada fácil para los que están por ahí Super pendientes La tienen complicada La tienen complicada No la tienen nada fácil Déjenme un momento y corro esto acá Osita Completo y va con caramelo Saca jalato Tiene crujidor también Va o siña por ahí O que se viene Eura Que también es de taberna Ya este es otro gremio en colaboración Va 15 de 6 Tiene el Doho también Tiene el Doho Tiene el Doho Están dando duro Ojo que está el Sacrito Con 9 de 5 Y esas posiciones Lo bueno es de las posiciones de Locra Es que están alejados Y pueden hacer bastante daño Tienen que tener mucho cuidado El equipo rojo Ahí está el Sacrito Empieza a intentar placar Vamos a ver como le va 10 se fue el volumen No ya está Gremio son Joan Los azules Son los defensores Que se stopen Completamente stopen Juan Camilo Yepes Saluditos Y los rojos Son taberna y guardianes del limbo En una sola Atacantes Ambos con doble panda Uno tiene doble ocra Y el otro Tiene feca y yopuca Ahí está acomodando un poco Vamos a ver que hace 3.380 Uy Sí we madre ¿Quién viene que no deja ni ver? ¿Quién viene ahora? Ojo que va el panda Da debilidades A suerte Panda por parte de stopen Los colores rosados Más que todo Es el team de rock Tienen muy buena resistencia No hacen pvp Solo tienen para perco Están alzando a Lenny Buenas buenas Rafael Jimeniño Pa ¿Cómo estás? Ruedalo nomás ¿Cómo va todo? Camilo Camilo Buenas Solo faltan 10 personas Para las 200 Muchachos Ánimo Que hoy se presentó esto Las personas Que no pudieron verlo En el directico Se va a publicar En la página En la plataforma Roja En Yete Recuerden con su buena portada Buena edicioncita Para que se parchen Los que no alcanzaron A verla desde un inicio Ya van 3 turnos El panda Pagüino Que es de guardianes Los rojos Intentando Es hechizar Al panda de rock Pero no lo logran Después de tantos intentos F por esos panditas Así como veo el combate Veo que hay muy buena ventaja Por parte del equipo Azul Los veo más sólidos Con Más de buenas El equipo rojo Ha tenido mucho fallo Igualmente Ahí está En el combate Que lo ha tenido Ese si desechiza De una Y lo desechizó Le quedan 9 Vamos a ver que hace Se va a levantar el oso Y lo va a quitar De esa mala posición En la que está Igualmente Javier Rocha Rodrigo JR Pantoja Buena buena Manito Fuerte abrazo Para toda esa comunidad Ofusiana Que está Al tiro Sin miedo Al éxito Y aplazaron El sofá ¿No? Ahí está 6 de 5 Vamos a ver Que hace Locrita No tiene mucho Paz Están estado pesados A KPM Le quedan 3 Y se viene Okra Que los han dejado En una muy buena posición Mantienen la Distancia Y no lo han Desechizado Todavía Van 20 De 8 Eso dolerá Saludito para Javier Montialegre 17 De 8 Se da daños Queda con 15 Todavía Tiene con que Ojo de topo Lo hace bien En masa Se recupera Le quedan 12 Reventando Alosa Saca A KPM Le quedan 5 Viene Feka Por parte De guardianes Luzbel Creo que es De Leighton 11 De 9 Muy buena Resistencia Es un Perco Empieza a molestar Con glifos Un poco Le quedan 8 Tiene De frente Losita Tiene 4007 Está intacto Glifos De PM Y de Paz Y no estoy Mal Se da armadura Terrestre Y viene Roque También mantiene La distancia Tiene ojo Tiene caramelos Si señores Ahí lo tienen Va 18 De 6 Que son los Defensores Ojo que se carga Sus daños 16 De 6 Expiación Estado Pesado Uy Uy Que buen Pegue Por parte De Locra Baja Durísimo Al sacro Ya lo tienen En media Para un castigo Yopuca Va 17 De 5 Tiene ojo De topo Tiene algo De busteo Se da dominio De la espada Y le quedan 3 No sabe Que hacer Con esos 3 Ahí está Genera daño Viene el Yopuca 17 De 5 13 2 Liberación Vale Intenta sacar PM Lo logra Lo deja con 5 Viene Sacrito 16 De 7 Y está en estado Pesado No lo han dejado Hacer mucho Lo han tenido Ahí controlado Con invocaciones El panda Imagino que le van a dar Al sacrito Uy 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 Que bonito Eso dolerá un poco Tiene 10 De dominio Uy Va con raíz Y le da fallo Primer fallo Que le va Al equipo azul Que no ha tenido Tanto fallo Como el equipo rojo Aleni 10 de 6 Y es que no es que tengan Muchos PA Tienen 10 De 6 Eni De Eura De Taberna Va a empezar A darle un poco De piste Al sacri Uy De sechiza Le quedan 7 No entendí Ahí Reconstitución 3019 Se da alcance Valosa 12 de 1 Tiene caramelo Tiene buena resist Tiene dojo También Van los dos osas De seguido Ojo que está aumentándole De nuevo El daño A esos dos Que lo están haciendo Todo Están haciendo Todito Buena buena El Javier Todas esas personitas Al tiro Como quedó Esa encuestica Muchachos 63% Enicelor Un 37% Ish Le cortaron Resto Que dice Quiroz De Barranquilla ¿Quién gana el perco? Los rojos Los rojos O los azules Muchachos Vamos a ver Que dice La bandita Buena Buena Javier Siño ¿Cómo vas Mi bro? Bienvenido Tenemos Zenio A 12 de 1 También tiene Caramelo Y tiene dojo Es que tiene Muy buenas Resistencias Germán Morales 623 días Que le digo Manito Que va Super largo Activar encuesta Y se ha activado La encuesta Para que Todos Voten Los que quieran Votar Los Predicción Los que Crean Que ganen Talzacrito Está en estado Pesado 9 de 5 5148 Estos pandas Acá Hacen Un excelente Papel Y estos Jokras De stopen Que están En la parte De abajo Manejan La distancia Lo están Haciendo Super bien Son los que Están Generando Bastante Daño Nada Le da Fallo Hace Perquiño Y en el equipo Rojo Si no estoy mal Si señor Ahí está Y aplican La misma Vamos a ver Si llega O no llega Chupuca Arriba Panda Y le quedan 6 de nuevo 3 de 6 Generó Un poco De daño Le queda 1 Levanta Chupuca Bueno Vemos en la parte Superior Más Los rojos Que son Guardianes Y taberna Colaboración Para ese Perco De stopen El rojo Es guardianes Del limbo Y taberna Rafael Jiménez Y los azules Son completamente Stopen Bro Completamente Stopen Ojo Ahí le va Lo tiene Arriba Alzado Por parte Del panda El osa De ellos Que es Eura De taberna Empieza a dar Debilidades A fuerza Tienen que Tener Mucho Cuidado Con el osa Es cabeza De equipo También Los pandas Van molestando Creo que se viene Pagüino Tim Stopen Así de Rodrigo JR Pantoja Ahí está Pagüino Que es De guardianes Levanta Vamos a ver Que hace Intenta Deshechizarlo Ok 11 de 8 Levanta También Manda lejos Abre espacio Manda lejos A losa Tiene que salir De donde está Porque o si no Esos Ocras Le dan Una trilla Y ojo Que se viene El panda Por parte De rock De stopen Lo mandan Bien lejos Junto al perco Pero queda Ahí cerca De losa No sé Si alcance Como sea A mandarlo Para que revienten 10 2764 Y llegó Creo que eso A doler Guardianes Aquí uno De los primeros Miembros Dice Rafael Jiménez Buena Buena Rafael Vale Y la están dando Todavía Empiezan a dar Debilidades Tienen que tener Mucho cuidado Con estos Ocras Que están En la parte De abajo Al costado Se viene Araquiel Que es de Guardianes Utiliza retroceso Me imagino Que va a sacar PM Tiene 10 De 2 Tiene que hacerlo Eso Saca PM Le quedan 7 Controla un poquito 19 De 8 14 De 6 Dispersa Le quedan 4 Castigadora De 1000 Y destructoras De 600 Y mueres Donde estaba Doridina Dice Rodrigo Buena Buena Javier Montialegre Saluditos Y grande Mi bro 2 horas Y 54 De buen Contenido Esto es lo que se Veo acá Todos los días En esta Página De Facebook Gaming Como Infogamer Totalmente Invitados Pueden volverse Suscriptores Hay melones Servicios De leveo Cuenticas De segunda Mano 100% Seguras Aquí Cualquier Pregunta Duda Recuerden Que mi celular Es 3 19 46 16 278 Y tenemos Feca Por parte De guardianes Le da inmunidad Porque miren Como dejaron A ese Osa Casi lo totean 1263 Sigue molestando Con los glifos De pa Y en error 14 De 6 Tenía que hacerlo Si no lo mandaban A la lona Definitivamente Esas debilidades Lo es Todos esos pandas Son brutales Ay 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 No le surge Ese lancero Vamos a ver Que hace Ojo Que le baja Buenos pa Queda 12 De 6 Siempre sirven Bastante Los glifos En Uh Revientan Al panda De guardianes Junto Colaboración Con Taberna Que son Los rojos Atacantes Defensores Azules El okra rosado Es de foo Ese lo mataba Dice Luis Uff Manito Pega durísimo Se viene el Yopuka 17 de 5 Ese Yopuka No lo he visto Mucho en acción No ha podido Hacer mucho Empieza a bajarle Al crujidor Genera un poco De daño A losita Queda con 6 Y está el sacro Ya no está En estado Pesado A 16 De 7 Ese sacro Está intacto Mano No lo han dejado Hacer mucho Pero está Completico Combate que ya En el turno 4 Vemos los buenos Intercambios Ya empezamos a ver Algunos personajes Ahí que están Sufriendo Ojo que empieza A bajar duro Y otro panda Pagüino Que se va a la lona El equipo de Stopen Está fuerte Que son los defensores La verdad No le veo chance Al equipo rojo La tiene muy complicada Ese osita Están que se lo llevan Y el panda Pagüino También está Ya casi en la lona Se viene Eni 14 de 6 Recuerden que Este Eni El equipo rojo Que es el atacante Ya gastaron Esa reconstitución Con el sacro Que tienen acá Va 12 de 5 Que dice Anthony Como es a corromper Ese paladar Siño Mano Cual fue la última A sanduchito rico Se llamaba así Buena buena Anthony Estamos ahí en infogamer También para que se haga La pasadita Mi bro Y no se me agüite Saluda a la tropiña Eso Ya llegó el Anthony Por ahí Pa cuando ese colaborador Saso Mano Que es de los viejos Ya bien o no Melo papi Siempre metiéndole Con toda la energía Manito Me extraña arañis 15 de 3 No puede hacer mucho Imagino que va a soltar Un dragón Miremos a ver Que tiene pensado hacer Uy 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 Sigue el busteo Por esos ocras 21 de 8 19 De 6 Un Eni Mano Osa 15 de 3 Y usted que Como le ha ido En el trabajito Sandoval Brian Daza 15 de 2 Latigazo Nada que se lo lleva Queda con 20 Gastan mucho Pa con esas invocaciones Si 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 No 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 Cuando pueda Mi bro La buena Colabora con eso Y es más que Más que delicioso Y rico Bro Porque Come melo 19 de 6 Y el trabajo Tome lo bueno Desde que haya camellito Y le trabaje Pa pigirme No se Ni vais Que con 19 No Ese panda Ya valió Madre No creo Que vaya A curar Nada Quedó Con 198 Se lo lleva Primer Hilde Stop En gremio Defensor Brutal Paliza Que le han dado Podemos decir Que en el momento Lleva ventaja Por parte del equipo Azul Ya lleva su Primera baja Y desde el principio Les dije Que estaba un poco Más fuerte Ahí está En colaboración Guardianes de limbo Y taberna Que son los rojos Vamos a ver Que puede pasar Todavía no se ha acabado Este combate Y todavía Hay juego Como dicen por ahí No se ha acabado 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 ¿Qué dice el Brian Dasis? ¿Cómo hace combate? 5, Carameliño Esos son los pandas de estope 11 de 8 11 2739 Debilidades Ojo que van con debilidades por otro Hay que tener mucho cuidado Viene Locra por parte de Araquiel que son los atacantes 14 de 2 Saca PMs 3195 Baja alcance 21 de 5 Ahí está Ojo de topo Se burlan Van 21 Ese Locra va a pegar Va a pegar Durísimo Vale Le ayudó 21 de 4 Creo que valieron ya Se llevan al Se llevan al Osa ¿No? Si se lo llevan Ya valió madres Ay 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 Se lo llevan Para Lovisazo Arriba El equipo De Stopen Que son los Defensores No Nada que hacer Ahora si ya la vi Perdida Vean Ese FK Está completico Mano Se quedan 12 Ojo que Empieza ahí con el Pegue un poco Le van a Losita Utiliza Liberación Para los Glifos Pone Sana No le queda más Robba 14 de 3 Uy está fuerte Está fuerte Ese equipo Mano Buena Buena Cristian Camargo 942 Diotas Diaposho Y de cariño Hijo de su madre Buena Buena Manito Saluda Toda esa comunidad Ofusiana Que todos los días Nos están acompañando Recuerden Que si usted No llegó Temprano No se preocupe Porque Este viejito Va para La plataforma De JT Vamos a editarlo Para que todo Se parche Y miren este Buen combate Tampoco es que Estuvo tan fácil Pero Se Oh Dios 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 Mío Bendito Y lo que Se ha bajado Acá Con esta Ira Este combate Se pone Buenísimo Se la juega Muy bien Por parte Del equipo Rojo Y de un Solo Irazo Lo ha Mandado A la Pinche Lona Se van Osa Y Osa Obviamente Que van Arriba Por parte De los Azules Que son Stopen Defensores Van a Arriba Ojo Que se van A llevar Otro Pandita Luis Narváez Épico Momento Épico Golpeteo Le quedan Tres Han estado Pesado Que Que Dice Nesco Oscar Cómo Están Neskitor Cuali Mejía Por ahí Que están Super Pendientes Neskitor Todo el Que está Entrando Recuerden Que La Metica Están Esas 200 Nos Faltan Solo Tres Personitas Y Llegamos A Nuestra Metica Diaria 14 De 6 Por parte De Eleni De Taberna Y De Guardianes Que Están En Colaboración Uy Queda Placado Que Mala Esa Por El En F Quería Curar Ahí Un Poco El Panda Pero No Va A Lograr Salvarlo Y Eso Se Lo Va A L N 17 De 6 Muy Buena Jugada Sonríe No Saben Nada Más Que Hacer Golpean No Copia De Nada Ir Stop En Se Esperaba Esa Ir No La Verdad No Y Estuvo Brutal Queda Con Dos Ese Eni Es El Que Mejor Dicho Remata Todo El Mundis Horacio Mier Buena Buena Esa Va Con Varita Eni Super Agresivo Con Muchos Pai Muy Buena Resistencia Si Ha Sido El Tanque Y También El Que Ha Generado Un Buen Daño Sacrito Completo 12 De 5 Manejan Todavía La Calma Que Saben Que Esto Todavía No Se Ha Perdido Pueden Hacer Alguna Buena Jugada No Se Sabe 12 De 3 Hace El Cambio Le Quedan 11 Sigue Haciendo El Cambio Dolor Compartido Para Y El Aumento Del Daño Quedan 4 Cura Un Poco Lo Hace Bien 3.508 3.532 3.453 Doble Panda Y Doble Panda Por Varios Por Ambos Equipos Que Ahorita Ese Doble Panda Y Ese Doble Sacro Están Meta Doble Osa Ahorita Para El Christian Man 11 8 12 6 Hoy 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 Desechizando De 1 Levanta Y Tiene Ya Debilidades Por Parte Del Fe Tiene 32 O O Crava 12 C6 Como Vemos Ambos Se reagruparon Excepto Algunos Que Están Por Ahí Por E El Peca Está En La Parte De Stop Y El Sacro Está En La Parte De Guardianes Y De Taberna Vamos Vamos A ver Que Piensa Hacer Ojo Que Se da Al Cance Le Queda 10 De 3 Uy 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 Buen Castigo Listo Para El Okra Dice Luis Narváez Martínez Buena 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 Esa banda Que Todos Los Díaz Están Por Aquí Dándola Toda Sin Miedo Al Éxito Uy 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 Baja Durísimo Queda Con 737 Yo creo Que Se Viene Tregua No Creo Que Tenga Inmunidad No Baila Eso Me Dolió A V Uf Manito Queda Placado Que Pela Le han Dado A Guardianes Y A Taberna Que Están En Colaboración Para Atacar El Gremio Stop Como Subirlo Dice Este Viene Tregua Sacrificio Chao 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 Ay 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 Arriba Stop Muchachos Hacen Cariñas Ahí Están Ya Quedan Pocos Por Parte De Taberna Y Guardianes Solo Quedan Cuatro Por Parte Del Equipo Azul Que Son Defensores Tres Cinco Quedan Seis Seis A Cuatro Muy 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 Complicado Lo vemos Ahí Tiene Diez Va con Báculo Eso me Imagino Que es Meta Pega Súper Bien Lo hace Bien Ahí por Parte del Yopuca El El Sacrito Va Dieciséis De Ocho Hace El Cambio Quince Uy 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 Queda Aplacado Quería Jalarse También El Sacro Y Quería Golpear En Masa Uy 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 Le da Fallo Cuerpo A Cuerpo Y Empezó La Saladera Ese También Miguel Es Toxitur Buena Buena Esa Comunidad Ofusiana Ahí Dándola Toda Se Es Flaca 13 De 4 Uy 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 Que Buen Crítico Ahí Se Aumentó Un Pad De Lo Normal Dice Ya Está Perdido Si Ya La Tienen Muy Hijas De Su Madre Bro Ya La Ganaron Se Viene Ese Eni Que Ha Reventado Durísimo Diecisiete No Me Que Combate Que Combate Le da Prevención La Juegan Valsacrito 15 De 5 Está Completo También Oy 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 Increíble ¿No? En este Combate Hemos Hemos Visto Que Unen Es Más De Curar Y De Soporte Pero En Sus Momentos Como No Ha Tenido Que Curar Mucho Genera Un Excelente Daño Néstor Morales Surrender Dice Luis Mi Voto Fue Para Los Azules Que Con Es Ocras De Lejos Paila Si También Dejaron A Los Ocras Muy Descuidados Eso Fue También Una Gran Falla Néstor Destor Buena Buena 11 12 Imagínense 11 De 12 Que Dice Rodolfo Arias 11 De 9 Camilo Sainz El Sainz Sainz Levanta Por Allí Levanta Por Allá Ve Ahí Va El Panda Desechiza Desechizado Inmediatamente No Tuvo Que Hacer Más Da Debilidad Esa Agilidad Para Empezar A Bajar Duro El Okra Araquiel Va 15 De 6 Rieto Dale Que Da Buena Vida Pero Pues Son 4 Versus 6 Entonces La vemos Difícil Aunque Pues No Pierden La La Moral La Moral Intacta Duró No Hay 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 Manito equipo rojo son dos gremios que están haciendo colaboración taberna y guardianes del limbo servidor eras en pleno 2023 fecha 7 del 02 estamos en febrero ya empieza a reventar baja durísimo tiene un excelente daño se nota que este democra es de fuerza viene el sacrito 16 de 8 tiene ojo y hace pvp qué dolor qué dolor y va a golpear en masa va a golpear en masa hoy 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 queda con 102 y se lo lleva a len y me imagino que va a utilizar al turismo como si nada hubiera pasado a no mentiras el eni de ellos no me ha dado cuenta que todavía estaba en ellos se lo lleva a las pano mames 1127 quedan sólo dos versus seis y tres cuatro cinco seis dominio de vara 15 gg uy siempre baja duro 839 se viene el eni que ha rematado a todo el mundo mano ese eni hizo la partida lindo eni ahí está curando sigue curando como si nada uy 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 como si nada hubiera pasado este régimen de respeto baja rico el eni si este eni de dura baja durísimo si bien es acrito 15 de 5 recuerden que este tiene prevención todavía creo no que oplacado pobre pobre sacrito mano ese equipo de taberna y guardianes no tienen ni la culpa en este combate que son equipos muy buenos no no hay que desmeritar absolutamente nada yo narro lo que se ve narro todo lo que lo que ustedes están viendo que se dice pues si está activo esteban como de siente manito pasame tica vamos por esas dos mil bandolas sin miedo al éxito me extrañarán y cevitas como estás bienvenido bro me di tu gremio lo tengo con un segundo personaje se viene panda 11 de 9 doble panda e intacto uno con iniciativa otro con peki debilidad de sahipa ahorita romper a lo que marca con esos 19 paye ese busteo muy dice luis narváez ataca con tu gremio dice kevin buena kevin gerrestrepo uff se lo lleva y que o el eni que esto se lo lleva yo creo que el ocriña ahí está y lo ganan stopen muchachos ahí está 47 y fue lo que se vivió de combate yijitos vale muchachos ahí está que combate que combate ese combate que duró 40 y y y y y y y y